El América mañana estará en su estadio el Pascual Guerrero y Mónica Santa Cruz está desde la concentración de la escuadra de Don Fernando Castro Lozada. Mónica, buena tarde, ¿qué tal? Buenas tardes, América ya se encuentra listo para su compromiso de mañana ante Jaguares. A mi lado se encuentra Carlos Bejarano. Bueno, Carlos, ¿cómo se encuentra el equipo para este compromiso? Bueno, la verdad que estamos muy motivados, con muchas ganas de enfrentar a este Jaguares que no va a ser nada fácil para nosotros, pero bueno, en la semana se ha trabajado bastante bien. Sabemos que es un equipo bastante difícil, un equipo bastante complicado, que no le podemos dar ventajas y espero que lo que se trabaja en la semana no podamos hacer en el partido. Bueno, eso será un compromiso fundamental teniendo en cuenta que son cuatro colíderes. ¿El que de ventaja va a salir de ese grupo? Bueno, sí, yo creo que lo primordial es pensar en nosotros. Creo que lo más importante es hacer nuestro trabajo. La idea de nosotros es poder llegar a ser primero. Sabemos que por delante hay equipos que también vienen haciendo las cosas bastante bien, pero bueno, lo más importante es que América gane y podamos estar entre los primeros lugares. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. El compromiso se jugará mañana a las seis de la tarde. Esta es toda la información desde la sede de Portia Cascajar. Les informó Mónica Santa Cruz, Telepacífico, Noticias.